Música 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 vamos a ver vamos a hacer el primer equipo a México para ver que se sabe que no sabe el otro es eso no, no, no y ahí a ver por ahí a ver si hay que estar en los ojos vamos a ver el primer equipo rápido, rápido, rápido a ver vamos a ver en qué es el segundo equipo en qué? el tercero el tercero oye tu vez que como se llama oye y esto fue la competencia oye ok a ver por ahí yo te voy a decir un personaje de la competencia ¿sabes? Diva con Miguel Gano y su costilla entonces hay que decir Diva Diva Miguel Gano y su costilla Diva ¡Viva! La dirigida de la acción es para este niño y para un amigo de ustedes el más burro de sus cuartos a ver señora Venga a la hora, venga a la noche Si yo vino a ver lo que se hace, señor Y se está en cuando se hace el nuevo ron Para la mayoría de los días que la vida nos pone su amor ¡Vamos! ¡Aquí está atrás! ¡Vamos!